Bueno, inmediatamente vamos a nuestro invitado de los deportes. En entrevista exclusiva tenemos a Félix Diamante Verdejo. ¡Félix Diamante Verdejo! ¡Félix Diamante Verdejo! O sea, tú peleas y ganas dinero. Si yo te doy 20 dólares, le da bofetar al coordinador. Eso hay que negociarlo. Ah, hay que negociarlo. Bueno, ¿por qué tú se consideras perdejo? No entiendo, no entiendo por qué ríen, es nombre. En mi apellido, pregúntale a mi familia. Su familia ser culpable es tú ser feliz dejo. No entiendo, no entiendo por qué tener problemas con las frutas. Pelear con darle pera. ¿Por qué tú darle a la pera? ¿Por qué el boxeador da pera? Pues se mueve rápido y... ¿Pero qué culpa tiene la fruta de tú darle a la pera? Pues, ¿qué culpa tiene ella de ser chiquita y difícil de darle? Oh, está bien, me está saliendo listo. Por otro lado, no entiendo. Los boxeadores, 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 sufren de la criminalidad mucho. Ustedes están mucho porque los le dejan sin dinero. Ustedes los asaltan mucho. A veces, en una pelea, tienen hasta 12 asaltos. Explícame qué pasa con ese dinero y por qué se dejan robar, si son boxeadores. Pues, el que se deja, yo no me dejo. En el otro lado, no entiendo, me llama atención. ¿Por qué tú, cuando peleas, tiras gancho? Yo entiendo, ¿por qué tú tiras gancho si estás peleando y agarrar gancho con esto es difícil? ¿Por qué tiras gancho? Pues, la mano con el gancho, cuando tú lo tiras, pues, no se ve. Porque va por fuera y el resto tú lo ves, pero el gancho no. Si tira golpe derecho, el gancho significa golpe. Golpe que no se ve. ¿Podemos probar con él? No se puede. Tiene que haber dinero. Cuando estás peleando, dicen que tú agarras segundo aire. Cuando agarras segundo aire, ¿es con abanico o condicionado? ¿Cómo? No entiendo, no entiendo. Pues, pues, eso, tú practicas y hacer repeticiones para que el aire llegue más rápido. ¿Pero con abanico? No, del aire que uno respira día a día. Cuando tú dar golpe, es decir, dar uno, dos, uno, dos, significa que dar al número. Tú dar al uno, dos, aquí. Sí, sí. ¿Puedes dar un dos? Un dos. Está flojo. Un golpe. Siendo más fuerte. Pero vas a estar peleando próximamente por campeonato. Sí, sí. Si Dios lo permite, el 25 de abril vuelvo al cuadrilátero a pelear por un título latino de la BMW. Como pueden ver, mi atleta invitado en este noticiero, usted, David, no ser ningún apellido de lo que dijimos principio. Ser persona muy inteligente y capaz de participar, poner nombre de Puerto Rico Alto. Esa es la meta. Amén. Poner Puerto Rico Alto. Seguro. Muchas gracias. Aún. Poner Puerto Rico Alto. Aún. Poner Puerto Rico Alto. La vaca. Para mí, Isabel, es Fletcher, tú eres 10 euros conmigo. Gracias. Gracias. Muchas gracias por visitarnos. Éxito, campeón. Gracias. Éxito, campeón. Gracias.